Sin control el gigantesco incendio forestal que se ha desatado en una zona petrolera de la provincia canadiense de Alberta. Miles de bomberos batallan para combatir las llamas, mientras las autoridades temen que el fuego duplique su tamaño. Lucía Burga tiene las impactantes imágenes. Estado de emergencia. Un masivo incendio forestal consume barrios enteros, obligando a miles de familias a huir de las voraces llamas. El epicentro del feroz siniestro es la zona petrolera al norte de Fort Murray, en Alberta, Canadá. El peligro es latente, ya que las condiciones son extremadamente secas y las temperaturas superan los 80 grados Fahrenheit, que se unen a la amenaza de los fuertes vientos. El devorador incendio avanza en varias direcciones, algo que tiene a 1.200 volveros, 110 helicópteros y cerca de 30 tanqueros aéreos trabajando contra el reloj. Desde el espacio es visible su magnitud, una masa de fuego que avanza sin frenos. Alcanza una zona más grande que toda la ciudad de Nueva York. Los residentes desplazados captaron su desesperada odisea. Como prueba, queda este video de una cámara de seguridad. La furia de las llamas avanza amenazadora por las paredes de esta casa, llena su interior de humo y los vidrios estallan con furia. En este pueblo de Alberta, más de 1.600 estructuras fueron destrozadas en más de 100.000 hectáreas. De un horror apocalíptico, lo calificó este hombre, uno de los 1.500 conductores, que escaparon por una carretera en medio de las llamas. Y aunque el fuego aún está fuera de control, llega una luz de esperanza. La noticia corre como pólvora. Una madre y su hijo separados en el caos del siniestro, finalmente se reencontraron sanos y salvos. Las autoridades canadienses temen que el masivo incendio forestal duplique su tamaño esta misma noche. En los últimos dos meses no ha llovido de manera significativa, algo que según las autoridades podría propagar el incendio por mucho tiempo más. Es todo por mi parte, regreso con ustedes.